Presentación de la hidráulica de canales. El curso de hidráulica de canales nos va a permitir diseñar todo tipo de secciones, ya sea en secciones abiertas, como el que ven ustedes, o en secciones cerradas, que es en tuberías. ¿Y qué nos preocupa? A nosotros nos preocupa mucho. ¿Qué cosa? En este caso, la distribución del flujo de agua en las secciones que yo voy a analizar. Y que ustedes, por supuesto, también van a analizar y van a aprender a diseñar. Podemos modificar los comportamientos de acuerdo a aperturas, captaciones, apertura de particiones de canales y a través de elementos que podemos manejar como la pendiente para generar diversos tipos de comportamiento. ¿Por qué es importante la hidráulica de canales? ¿Por qué creen que es importante la hidráulica de canales? Porque permite a ustedes diseñar un canal incluyendo todos los componentes que forman parte de su recorrido. Estamos hablando de todas las obras de arte. Ustedes pueden consolidar esos conceptos aprendidos en el curso a través de prácticas de laboratorio, a través de realización de proyectos de desarrollo. Dentro del curso, nosotros hacemos dos proyectos. Uno en la parte 1, en la primera parte del curso, donde hacemos un diseño o una simulación de flujo de agua en tuberías usando el PANET. Y también, en la segunda parte, hacemos una simulación del flujo de agua en canales usando el GERAS. Y finalmente, ustedes pueden tener la capacidad de diseñar los sistemas y redes de tubería, canales, los disipadores de energía, para disipar esta energía que ustedes están viendo en este momento y construir todas las obras de artes necesarias dentro del recorrido de un canal. Entonces, para analizar un poco lo anterior, podemos plantearnos las siguientes interrogantes. Entonces, ¿qué importancia tiene simular un flujo de agua? La respuesta está aquí en la imagen, en una práctica de laboratorio, porque podemos observar el comportamiento del flujo de agua en un tipo de sección como este canal rectangular. ¿Cómo influye la velocidad en el diseño de canales? La velocidad influye, por supuesto, directamente de acuerdo al tipo de revestimiento que está en el canal. Ya sea, ahí debemos saber qué velocidades máximas o velocidades mínimas. ¿Cómo influye la pérdida de carga en el diseño de sistema de tuberías? Influye mucho porque, al final de cuentas, disminuye la presión que se va a generar y tiene mucha implicancia en la conducción de agua para sistemas de agua potable, en el cual, en algunos casos, necesitamos de una bomba para llegar al punto final. Y, finalmente, ¿cómo garantizas tener un buen diseño de canales? Pues, llevando este curso y aprendiéndolo en esta universidad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.